¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos a comenzar con los espectáculos. Eduardo Yañez estuvo en México, vino al país para atender algunos asuntos relacionados con la salud de su madre. Al partir hacia Los Ángeles, atendió a la cámara de hoy. Y bueno, pues contestó si ya se puso en manos de profesionales para tratar este tema que tiene, ¿no? Que no sabe controlar su ira. Vamos a ver lo que dijo. El pasado mes de octubre, Eduardo Yañez protagonizó un escándalo al golpear a un reportero en plena alfombra roja. Esto cuando era cuestionado sobre la relación que mantiene en este momento con su hijo. Puro c***, tú no eres el vínculo de nada, brother. Y ya no me fales al respeto. No te fales de ningún momento. Desde entonces, el actor ha tenido que enfrentar duras críticas por su comportamiento, además de los problemas legales que derivaron de la agresión. En exclusiva para el público de hoy, Eduardo habla de esta situación y lo difícil que será enfrentar a la justicia americana por la demanda que pesa en contra de él. Pues la vida sigue igual, ¿no? La vida tiene que seguir. ¿Qué tanto estás tú dispuesto como a mediar esa situación para que quede como algo en el recuerdo y no te afecte a ti porque tú vives allá en Estados Unidos? Yo lo único que quiero es resolver este problema de la mejor manera y a eso es a lo que voy. Vamos a ver cómo la otra parte se comporta, ¿no? No vine para olvidarme, sino precisamente para juntarme, como lo dije anteriormente, con mis seres queridos y ya listo para ir a resolver mis problemas en los que yo mismo me metí. Pues nunca había visto mi vida personal tan expuesta y esto me deja una experiencia para cuidar todavía mucho más mi vida personal y ser más hermético todavía en cuanto a lo que tiene que ver con mis seres queridos, la gente que me ama, la gente que amo, que vive cerca de mí. El actor ha tenido que recurrir a ayuda profesional para controlar su temperamento, enfrentando la presión derivada de sus actos. ¿No es de terapia cerca y hay como manejo de ira? He estado viendo una persona profesional, pero no precisamente para eso, sino en general, ¿no? A los compañeros periodistas que siempre han creído en mí y al público que siempre ha creído en mí, seguiré siendo el mismo, trabajaré para el público como siempre lo he hecho y aquellos compañeros periodistas que me beneficien con su crítica respecto a mi carrera, siempre será bienvenido y al contrario, eso me ayuda a mí a crecer. En cuanto al tema personal y las diferencias que ha tenido con su hijo, Eduardo asegura que es un tema que resolverá en privado por respeto a él y a su público. Pues siempre lo he hecho así, ¿no? Siempre he sido muy privado de mi vida personal y con las gentes que me aman, con las que comparto mi tiempo y este no va a ser diferente. Y respecto a los odiadores o cómo se les dirá, los haters, pues caray, que Dios los bendiga también porque ayudan a que uno descubra nuevas cosas en esta carrera. Me doy cuenta que hablar de tu vida personal es bien difícil porque incluso existen encabezados, ponen voz a mis palabras, ponen palabras a mis labios que no existen, inventan situaciones, no hablo en general. De buen humor, el actor abandonó el país dejándose consentir por sus fans, quienes incluso bromearon con el tema de la cachetada. Con información de Chano Jurado, para hoy, Ernesto Buitrón. ¿No hubo cachetada? ¿No hubo cachetada? ¿No hubo cachetada? ¿No hubo cachetada? ¿Ya sabes que agrabo las cosas de humor? ¿Cómo buen mexicano? Vacilador, ya de una manera vaciladora. Pues sí, muy tranquilo, no estaría mal, de verdad, que sí se ponga en manos de expertos para manejar esto cuando eres iracundo, cuando no sabes controlar la ira. Ya dijo que está yendo con un especialista. Pero dijo que no para eso. O sea, le dijo, bueno, pero a lo mejor. Es manejo de la ira. Manejo de la ira. Pero ¿sabes qué? Se ve muy bien, como que le cayó el bebé muy bien. Se ve arrepentido, está asumiendo que él es víctima de las consecuencias que él provocó. Pero también para la gente, él había abandonado redes sociales, subió una foto, pero como en lindo, como en buena actitud. Totalmente. Y la gente entonces... ¿En la que está con su mamá? No, primero subió una foto nada más que está con una playera como de Batman y la gente lo atacaba mucho y dices, eso es muy incongruente, o sea, no puedes... Pues entonces tú, la tuya. O sea, los comentarios de violencia contra él no ayudan y además es como el mismo círculo de violencia y creo que no va... No somos tolerantes, pedimos, exigimos tolerancia, pero no somos tolerantes. Si estamos buenos para criticarle la violencia, él... Pero aumentándola, ¿no? A ver que le viene para acá, ¿no? Pero siendo violento. No, sucede, ¿no? Que exigimos tolerancia, pero no somos tolerantes. Exacto. ¿Verdad que sucede? Hay que predicar con el ejemplo. Pues tiene muy buena actitud y aceptar que te equivocaste, eso ya es un gran paso. Porque además le costó mucho trabajo, ¿sabes qué? Andrea le está pasando factura a esto porque, mira, tiene la demanda encima del reportero Paco y además también le ha traído como consecuencia que se le cayeron muchos contratos. Sí. Pero ¿sabes qué? Se equivocó, se equivocó. Pero es grande reconocerlo. Totalmente. Errar es de humanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!